Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Comienzo agradeciendo a todos los compañeros que están presentes, a los aproximadamente 40 senadores de los 128 que conformamos este recinto. Si yo pidiera ahorita, en apego al reglamento, una revisión de quórum, pues obviamente que esta sesión sería cancelada, porque no estamos mínimamente los senadores que se requiere para llevar a cabo una sesión. Eso en la parte de forma, en la parte del quórum. Pero lo más triste, lo más lamentable, es que no estamos en este recinto los senadores con la calidad suficiente para poder hacer la labor que corresponde constitucionalmente a este importante órgano del Estado mexicano, a la más alta tribuna de todo el país. ¿Y a qué me refiero con que no hay la calidad? Este Senado está constituido para tratar los temas más importantes de México, los más trascendentes. Y el que el día de hoy aquí nos ocupa, para nada es menor. Tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con la generación de empleo, tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con los ingresos de las familias mexicanas, tiene que ver con lo que nos alcanza a todos para poder cubrir el gasto de nuestras familias. Y lamentablemente la economía no está nada bien. Y el presupuesto de ingresos y degresos, la miscelánea, es precisamente para buscar incentivar la economía de un país. Y para ello, para esto, el presidente de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, remite a este órgano constitucional un proyecto. Un proyecto que tenemos el deber ético, moral y constitucional para analizarlo, para revisarlo, para discutirlo y para, en su caso, hacer los cambios que esta soberanía considere adecuados si el proyecto no convence a todos los representantes de las entidades federativas que estamos aquí reunidos. Pero, sorpresa, recibimos hace unos días este proyecto, hoy le damos a partir a la discusión, seguramente en los próximos días será este votado en la Cámara de Diputados y luego será remitido aquí a la Cámara de Senadores. Y, lamentablemente, quiero compartir con todos quienes nos escuchan y nos ven algo, que no le vamos a cambiar ni una coma. Que aquí en delante el análisis, la discusión, pues el deliberar sobre el mismo, servirá absolutamente para nada, porque este Senado, lejos de estar constituido en esta legislatura como el órgano constitucional que debe ser, está tristemente reducido a una oficialía de partes. Vamos, así como recibimos el presupuesto, a devolverlo al Poder Ejecutivo para que sea publicado en sus términos. Si la deuda es mucha, que lo es, no sé si algún compañero senador de Morena tenga presente cuál fue la última deuda que pidió el presidente Peña Nieto en el 2018, para el presupuesto 2018. Si nos hiciera el favor de comentárnosla. ¿Algún generoso conocedor profundo de la política económica del país que esté por ahí? Bueno, pues les comparto. El presidente Peña Nieto en el 2018 pidió poco más de medio billón de pesos de deuda, poco más de 500 mil millones de pesos. ¿Saben ahora cuánto está pidiendo para deuda, de deuda, el gobierno mexicano, el presidente de la República? Medio billón, así es, medio billón. 500 mil millones de pesos, medio billón. Tres años después, ¿cuánto está pidiendo actualmente el presidente de la República? El doble, más del doble de la deuda que pidió el que ya bastante deuda pedía históricamente que era Peña Nieto, hace que todos criticamos mucho por el exceso de deuda que solicitaba. Bueno, este presidente, este presidente que no iba a pedir deuda, que en la primer sesión de instalación, cuando toma protesta públicamente dijo que no iba a pedir deuda, está pidiendo más del doble. La economía no crece, la economía mexicana está estancada. Para que haya más dinero que cobrar, la economía tendría que crecer, para que puedan cobrar más impuestos. Y aun y cuando la economía no crece absolutamente nada, están con un proyecto de presupuesto, de ingresos, muy ambicioso en tema de recaudación de impuestos. En términos textuales, muy cobrón. Quieren cobrar bastante más impuestos sobre la renta a los mismos contribuyentes cuyas empresas en este momento están en crisis y quieren cobrar bastante más impuestos sobre el valor agregado a todos los consumidores que de por sí el dinero ya no alcanza. Así la realidad económica del país. Y tristemente, así la realidad de este Senado, donde la mayoría de los senadores, Ricardo Monreal, entre otros, el día de hoy brillan por su ausencia. Esa es la preocupación que tienen de este importante tema. Y así la calidad de la mayoría de los senadores de este Senado, que no le moverán una sola coma a este proyecto de presupuesto y consolidarán a este Senado como una oficialía de partes. Por su atención, muchas gracias.